¿Cómo se gasta el dinero? Hay diferentes maneras en que las personas gastan dinero. Principalmente se usan tres. El efectivo, la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. Veamos más a detalle cada uno de ellos. El efectivo se llama moneda de curso legal. La moneda se puede utilizar para pagar bienes, deudas o servicios. El efectivo es dinero que ya has ganado. La gente usa efectivo para hacer pequeñas compras. La mayoría de la gente no lleva mucho dinero en efectivo. Tarjeta de débito. Una tarjeta de débito proviene de tu banco. La tarjeta permite pagar con dinero que ya has ganado, pero está guardado en tu cuenta de banco. Una tarjeta de débito usa dinero que ya te has ganado. Tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito utilizan dinero que todavía no tienes. Funcionan como un préstamo de un banco. Si no pagas el importe en un mes, el banco cobra intereses por prestarte el dinero. Cuanto más tardes en devolver el dinero, mayor será la tarifa del banco. Veamos algunos conceptos importantes con las tarjetas de crédito. Saldo de la tarjeta de crédito es la cantidad total que has gastado. Tasa de tarjeta de crédito es el porcentaje de interés que el banco te cobrará. Pago mínimo es el pago mínimo del porcentaje de tu saldo e interés que debes pagar cada mes. Pago mensual, el porcentaje de tu saldo e interés que debes pagar cada mes. Liquidación del saldo, el tiempo total que tardarás en pagar. Pagos totales, el monto total que debes pagar al banco con los intereses incluidos. Veamos un ejemplo. Si compraste algo que cuesta $1,200, el saldo de la tarjeta de crédito es de $1,200. La tasa de la tarjeta de crédito puede ser del 5%, el pago mínimo del 2%, la liquidación del saldo será a 12 meses, el pago mensual será de 100, pero los pagos totales serán de $105. Veámoslo más a detalle. Usar esta tarjeta de crédito para pagar algo que cuesta $1,200 te llevará 12 meses, pagando $100 cada mes por un total de $105. Es decir, el banco recibe un pago mensual de $5 por prestarte el dinero. Las tarjetas de crédito pueden ayudarte a comprar cosas inmediatamente cuando no tienes suficiente dinero. Son útiles para una emergencia, como una llanta ponchada o la reparación de la casa. Las tarjetas de crédito pueden ser confusas, incluso para los adultos. Lo que realmente necesitas saber es que usar una tarjeta de crédito puede costar mucho dinero si no pagas el saldo todos los meses. Ahora sabemos que la gente paga con efectivo, tarjetas de débito y tarjetas de crédito para la mayoría de las compras. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.